Y malos saludos Allá para toda la raza Y al Molonga de Ocampo Guerrero Y ánimo paisano Tachishikau kushikorosita Nushikayo tandukuyo Tachishikau kushikorosita Nushikayo tandukuyo Kwanatayotatunashiyo Shao nyakoshikayo Kwanatayotatunashiyo Shao nyakoshikayo Kwanatayotatunashiyo Shao nyakoshikayo Sipagnutitha Green Lanvinasiyo Sa kwanatayotatunashiyo permittTS Déj Io Sipagnutitha Sipagnutitha Saludamos, allá para mi amigo, Leonardo Policarquio, que se encuentra en Santana, California, ¡me ánimo! Saludamos, allá para mi amigo, Leonardo Policarquio, que se encuentra en Santana, California, ¡me ánimo! Saludamos, allá para mi amigo, Leonardo Policarquio, que se encuentra en Santana, California, ¡me ánimo! Saludamos, allá para mi amigo, Leonardo Policarquio, que se encuentra en Santana, California, ¡me ánimo! Saludamos, allá para mi amigo, Leonardo Policarquio, que se encuentra en Santana, California, ¡me ánimo! Saludamos, allá para mi amigo, Leonardo Policarquio, que se encuentra en Santana, California, ¡me ánimo! Saludamos, allá para mi amigo, Leonardo Policarquio, que se encuentra en Santana, California, ¡me ánimo! Gracias.